y ha sido un éxito para Nacional Financiera este esquema de Factor A. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es ya el financiamiento de contratos de gobierno. Como ahorita lo estamos haciendo, los contratos que tengan los empresarios con SCT, con CFE y con Pemex, les podemos adelantar el 50% del contrato con la responsabilidad de ese contrato. Una vez que ganan la licitación, ya pueden hacer uso de este crédito y ya cuando firmen el contrato, nos entregan el contrato como garantía. Si los gobiernos de los estados empiezan a utilizar la cadena como es el de Aguascalientes, podemos en la segunda etapa financiarle a los proveedores del gobierno también adicional al factoraje el 50% del valor de su contrato que tengan con el gobierno.